a donde saludo con gusto a Francisco Liñán Delgadillo. Buenas noches, Francisco. ¿Qué hay de novedades por allá? Buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sureste. Comentarte la información que ha destacado el día de hoy acá en la zona fronteriza. El municipio de Piedras Negras, en coordinación con la Secretaría de Salud y también la Delegación de Bienestar Federal, ya tienen programado para el día de mañana en punto de las ocho iniciar la última jornada de vacunación contra el COVID en lo que sería la vacunación para rezagados y quienes les falte la segunda dosis. Esto lo informó la abogada Mirtala Barrera, directora de Bienestar Social, quien dijo que esta jornada de vacunación contra el COVID se llevará a cabo en el Salón CTM ubicado a espaldas de la presidencia municipal sobre la avenida 16 de septiembre. Señalo que es de suma importancia que acudan a esta vacunación las personas que no han recibido ninguna dosis por alguna razón de enfermedad, de viaje, o que hayan cumplido los 18 años en estos últimos tres meses que demoró esta vacunación para los rezagados. Se tiene estimado seis mil quinientas dosis aplicar el día de mañana. En otra información, Sergio, las autoridades tanto de Igual Paz como de Piedras Negras están en pláticas para ver la posibilidad de que se amplíe el horario a las veinticuatro horas del día en la operación del Puente Internacional número uno. Esto lo consideró el jefe de aduanas y protección fronteriza, Paul del Rincón. Dijo que es un tema que ya se ha platicado en las últimas semanas y que se volverá a tratar una vez que ya se han reactivado los viajes no esenciales, el cruce para pasiones de actividades no esenciales en esta frontera también. Declaro que están esperando máximo unos dos meses cuando ya estén debidamente establecidos todos los procesos y así reanudar las pláticas con las autoridades tanto de Igual Paz como de Piedras Negras. Actualmente el Puente Uno opera hasta las diez cuarenta y cinco de la noche desde las siete de la mañana. Y en otra información, este es el tema de seguridad y los asuntos migratorios. Hoy sorprendieron a paseantes y conductores que estaban en traslado sobre los puentes internacionales que comunican a Piedras Negras con Igual Paz, cinco helicópteros de Estados Unidos. Estos sobrevolaban en todo lo que es el Shelby Park, que es la parte baja de los puentes internacionales y tenían dirección hacia el sureste. Los helicópteros forman parte de una nueva estrategia para fortalecer la seguridad de Igual Paz, Texas por parte de la Guardia Nacional de Estados Unidos ante la situación migratoria que se ha presentado y se ha agudizado en esta región. El mes pasado se registraron 15 mil arrestos de personas sin documentos que cruzaron desde Piedras Negras hacia Igual Paz, Texas en esta zona y el fin de semana registra la patrulla fronteriza mil seiscientos detenidos. Esta situación ha provocado que se fortalezcan aún más las medidas de seguridad aparte de contenedores marítimos que se han instalado en la orilla del río Bravo, también alambres de púas y mallas ciclónicas, así como el muro fronterizo que ya opera en esta zona. Ahora también están más elementos de la Guardia Nacional y cinco helicópteros de estos de traslado de personal militar que patrullan toda esta región. Las autoridades de la patrulla fronteriza han señalado que los traficantes de personas envían grupos de cien migrantes de manera constante con el objetivo, presumen ellos, de saturar los procesos de registro o de captura, tal como lo hicieron en Ciudad Acuña y ante eso se ha fortalecido la seguridad en Igual Paz. Mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias Francisco Leñán, mañana nos saludamos nuevamente, buenas noches. Muy buenas noches, excelente inicio de semana. Igual para ti.